Por mi Mira mira PON Es que me he cargado 5 seguido ahí Me he cargado 5 seguido ahí Pau Me he cargado 5 seguido ahí Ya Ya Si ves que eso es una ventaja La ventaja de rápido yo creo que es bueno llevarla porque va a caer al corriendo Ya Voy a poner el nipero a ver lo que hago Tira de al nipero Aquí que pasa que esto apunta más lento No esta nada el barco El barquito El parque apunta más lento esto Uh Y luego tenemos que mantener la respiración y luego No, no se aparta la mantenga la piñón No es a los que nos va a hacer Otro No es a los que nos va a dejar acá No es a los que nos va a dejar acá No es a los que nos va a dejar en el barco Pau, otro 3 Me disparas por todo a 4 Uy, con el limpio encima da bien Arriba 5, a la cabeza Me viene a la izquierda Ah, ya me mato Nooo Si me he cargado 5, es la primera vez que salió Este mapa no me gusta Toma doble, vamos Nooo, y ahora me mata Venga, dale Pau Pau, con el nipper y la de caña yo Está ahí, está acabando el nipper ahí apuntando Ah, me ha tirado un nillo Dios, Dios, la que estoy liando el nipper, tú Madre Ay, que me matan Casi, casi el 10 ¿Dónde está? Está muerto Un poquito de vapor Jalguín de acá Jalguín de acá A ver, ¿qué tiene aquí? Oh, qué bonita la arma que tiene este chaval A ver, voy a desbloquear las cositas ¿Qué tengo yo aquí? Ah, viene de regresación ahí Fallé Es que no para de moverse, tronco Pues nada Ahí, fallé Estaban pagando los nipes a mí, ¿eh? Me he acabado de avanzar Ya, yo me he cargado nueve Con los nipes ya Es que este que mueva el mapa es correcto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver ¿Esto qué? ¡Eh, tío! Le he dado No muero, ¿o qué? Ahora, ahora, ahora ¡Oh! Tiro que Tiro que Tiro que Tiro que Junto a la chéverea To my shadow To the sun rays And on and on We'll go To the wasteland To the house And on and on We'll go Venga, vamos Estamos perdiendo, ¿no? Estamos 42 No, vamos 42 42 40 Ah, me ha dado Joder, me ha dado Dios mío, me ha dado Me ha reventado Tiro que la derecha Que complica esta de esta partida No, no, no Uy, casi me mata No, mierda Vamos por la derecha Vamos igual, ¿eh? Uff Dios, nos gana por uno ¡Uff, headshot! Uy, ese no lo he dado Hecho, lo he revesado Por la chapa, tú No sabía que se podía Revesar la chapa, Dani Ahora me hago No, no, no Que está aquí No vaya Uff, 51 52 No le ha regalado Más muertes De verdad No, mierda La mufla es desbloqueado, tú Que buena Para el nip Mola Falla el tiro La cagué Ah, por ahora No lo he fallado A ese tampoco Toma, quick Quítate eso ¡Uff! ¡Ay, he fallado ese! Madre, que fail ¡Aaah! Me he matado por la izquierda Venga, vamos Vale, nada de reconocimiento Tú, hay que partir Sabíamos, eh Que nos revientan el culo Está ahí Está ahí zumbado Hombre, dale ¡Ay! No, fallada ¡Ahora! ¿Vale está el otro tío? Venga ¡Oh! Me he fallado Ahí viene el lanzallamato ¡Ah! ¡Qué mal esta partida! No pasa nada ¡Ah! Me han matado por atrás Están en el respawn, eh Tenemos dos en el respawn Sí, ya Pero como hemos cambiado de lado ya ¡Pues toma! ¡Me cago! La madre ya está en el pie Me ha soplado una bala por allí ¡Mierda! Me ha cogido por arriba Vamos, vamos, vamos Estamos perdiendo Por muchos puntos ya ¡Mierda! ¿De qué hay que ir? ¿Dónde salimos nosotros? ¿En serio? ¡Va! 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 Está bien Por mí Mira, mira ¡Pum! ¡Es que me he cagado cinco! ¡Seguí ahí! ¡Cinco! ¡Hostia! ¡Pau! Me he cargado cinco Seguido ahí, eh ¡Qué buena! Estas fotos finas, eh Me he cargado unas cuantas Papá, que hemos perdido Pero bueno 18, 11 De hecho un carácter bueno Ahí Easy 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 ¡Suscríbete al canal!